Sostener. Halt. Sostener. Halt. Sostener. Halt. Sostener. Halt. Invitación. Einladen. Personalizado. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Brauch. Bosque. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Wald. Vuelo. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Flug. Asiento. Sitz. Asiento. Sitz. Kapitän. 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 Retrasar Verzögern Retrasar Verzögern Retrasar Verzögern Retrasar Verzögern Sujetar Befestigen Sujetar Befestigen Sujetar Befestigen sujetar, befestigen, torre, 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 sostener, halt, sostener, halt, invitación, einladen, invitación, einladen, personalizado, brauch, personalizado, brauch, bosque, wald, bosque, wald, vuelo, flug, vuelo, flug, asiento, sitz, asiento, sitz, kapitan, 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 retrasar, verzögern, retrasar, verzögern, sujetar, befestigen, sujetar, befestigen, torre, 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 lejos, weit, lejos, weit, lejos, weit, salir, abfliegen, salir, abfliegen, salir, abfliegen, soller, upfliegen, it, artikel, it, artikel, it, artikel, deseo, wunsch, portón, tour. En el extranjero, im Ausland. Avión, Flugzeug. Avión, Flugzeug. Avión, Flugzeug. Tablero, Tablero. Tafel, unido. 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 Estatua. 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 Lejos. Weit. Lejos. Weit. Salir. Abfliegen Salir Abfliegen It Artikel It Artikel Deseo Wunsch Deseo Wunsch Portón Tour Portón Tour En el extranjero Im Ausland En el extranjero Im Ausland Avión Flugzeug Avión Flugzeug Tablero Tafel Tablero Tafel Unido Gebunden Unido Gebunden Estatua Statue 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 Picante Picante Würzig Picante Würzig Picante Würzig Picante Würzig Extranjero Ausland Auslander Extranjero Auslander Extranjero Extranjero Auslander libertad 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 distancia Entfernung distancia distancia Entfernung Constructor Baumeister Constructor Baumeister Constructor Baumeister Constructor Baumeister deprimir en ninguna parte nirgends salvar sparen compartimiento cinturón cinturón gürtel cinturón gürtel cinturón gürtel picante würzig picante würzig extranjero ausländer extranjero ausländer libertad libertad distancia distancia entfernung distancia entfernung constructor baumeister constructor baumeister deprimir drücken deprimir drücken en ninguna parte en ninguna parte nirgends en ninguna parte nirgends salvar salvar sparen salvar sparen compartimiento behälter compartimiento behälter cinturón cinturón gürtel cinturón gürtel basura mül basura mül basura mül basura reciclar recyceln reciclar recyceln reciclar recyceln reciclar recycen frase 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 baño Baño Prestar verleihen prestar verleihen prestar verleihen prestar verleihen líder führer líder führer líder führer líder führer en lugar Stattdessen En lugar Stattdessen Por ciento Prozent Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Cepillo Bürste Cepillo Bürste Cepillo Bürste Cepillo Bürste Más bien Lieber Más bien Lieber Más bien Lieber Más bien Lieber Basura Müll Basura Müll Reciclar Recycler 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 Verleihen 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 Lider Führer Lider Führer En lugar En lugar Stattdessen En lugar Stattdessen Por ciento Procent Por ciento Procent Cepillo cepillo, poster, cepillo, poster más bien, lieber, más bien, lieber tierra, land, tierra, land, tierra, land, tierra, land oriental, östlichen, oriental, östlichen hidalgo, gentleman, hidalgo, gentleman agradable, angenehm, agradable, angenehm Fluggesellschaft 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 debido fällig debido fällig grifo zapfhan grifo zapfhan grifo zapfhan grifo zapfhan esperar erwarten von esperar erwarten von esperar erwarten von esperar erwarten von enorme 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 impresionante tierra tierra land oriental oriental hidalgo gentlemen hidalgo gentlemen agradable angenehm agradable angenehm aerolinea 希望 Fluggesellschaft Fluggesellschaft Debido Fällig Grifo Zapfhahn Grifo Zapfhahn Esperar Erwarten von Esperar Erwarten von Enorme 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 Impresionante Beeindruckend Impresionante Beeindruckend Costa Küste Küste Costa Küste Costa Küste Ninguno Vera Ninguno Vera Ninguno Vera 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 Hierba Gras Hierba Gras Hierba Gras Hierba Gras Océano Océan Océano 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 Océan Oveja Chaf, oveja, chaf, oveja, chaf. Calendario, calenda. Calendario, calenda. Calendario, calenda. Calendario Calender Dios Gott Dios Gott Dios Gott Dios Gott Reutilizar Wiederverwendung Reutilizar Wiederverwendung Reutilizar Wiederverwendung Reutilizar Wiederverwendung Preguntarse Wunder Preguntarse Wunder Preguntarse Wunder Preguntarse Wunder Culpa Fehler Culpa Fehler Fehl'r Culpa Fehl'r Culpa Fehl'r 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 Küste Costa Küste Küste Ninguno Ninguno Veda Ninguno Ninguno Veda Hierba Gras Hierba Gras Océano 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 Oveja Oveja Chaf Oveja Chaf Chaf Calendario Calendario Calender Calendario Calender Calender Dios Cot Dios Cot 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 Reutilizar Wiederverwendung Reutilizar Wiederverwendung Preguntarse Wunder Preguntarse Wunder Culpa Fehler Amistad 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 Regalo Geschenk Esfuerzo Anstrengung Esfuerzo Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Tesoro Schatz Tesoro Schatz Tesoro Schatz Tesoro Schatz Problema Ärger Problema Ärger Problema Ärger Problema Ärger Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Inteligente Clever Inteligente Clever Inteligente Clava Inteligente Clava Soplo Schlag Soplo Schlag Soplo Schlag Soplo Schlag Golpe Klapfen Golpe Klapfen Golpe Klapfen Golpe Klapfen Amistad Freundschaft Amistad Freundschaft Regalo 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 Geschenk Esfuerzo Anstrengung Esfuerzo Anstrengung Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Tesoro Tesoro Schatz Tesoro Schatz Problema Ärger Problema Ärger Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Intelligente Klava Intelligente Klava Soplo Schlag Soplo Schlag Golpe Klapfen Golpe Klapfen Alma Seele Alma Seele Alma Seele Alma Seele Seele Trastornado trastornado verergat trastornado verergat trastornado verergat perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen corazón herz corazón herz corazón herz corazón herz importar Angelegenheit importar Angelegenheit importar Angelegenheit importar Angelegenheit Increíble Unglaublich Humano Mensch Humano Mensch Humano Mensch Humano Mensch Kilómetro 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 Zona Bereich Zona Bereich Zona Bereich Zona Bereich Solitario Verwüsten Solitario Verwüsten Solitario Verwüsten Solitario Verwüsten Alma Seele Alma Seele Trastornado Verwagat Trastornado Verwagat Perdonar Verzeihen Perdonar Verzeihen Corazón Herz Corazón Herz Importar Angelegenheit Importar Angelegenheit Increíble Unglaublich Increíble Unglaublich Humano Humano Mensch Humano Mensch Kilometro Kilometer Kilometro Kilometer Kilometer Solitario Verwüsten Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Resultado Ergebnis Llenar Llenar Füllen Llenar Füllen Llenar Llenar Füllen Silencio Stelle Silencio Stelle Silencio Stelle Silencio Stelle Valle Tal Valle Tal Valle Tal Valle Tal Tipo Art Tipo Art Tipo Art Tipo Art Idioma Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Metro Mita Metro Mita Metro Mita Metro Mita Pacer Grasen Pacer Grasen Pacer Grasen Pacer Grasen Suponer Annemen Suponer Annemen Suponer Annemen Suponer Annemen hermoso, gut ausseend, hermoso, gut ausseend, hermoso, gut ausseend, hermoso, gut ausseend. Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Llenar Füllen Llenar Füllen Silencio Stelle Silencio Stelle Valle Tal Valle Tal Tipo Art Tipo Art Idioma Sprache Idioma Sprache Metro Meter Metro Meter Meter Pacer Pacer Grasen Pacer Grasen Pacer Grasen Tol No S Teresa For example Por lo tanto. Vacaciones. Vueloup. Vacaciones. Vueloup. Vacaciones. Vueloup. Vacaciones. Vueloup. Organización. 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 Herir. Verletzt. Herir. Verletzt. Herir. Verletzt. Herir Verletzt Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Saltar Springen Saltar Springen Saltar Springen Saltar Springen Kontar Anzahl Kontar Anzahl Kontar Anzahl Kontar Anzahl Tarro Krug Tarro Krug Tarro Krug Tarro Krug Evitar Verhindern Evitar Verhindern Evitar Verhindern Evitar Verhindern Fertil Fruchtbar Fertil Fruchtbar Por lo tanto Gues Halb Por lo tanto Gues Halb Vacaciones Urlaub Organización Herir Verletzt Todo Ganze Todo Ganze Saltar Springen Saltar Springen Contar Anzahl Contar Anzahl Tarro Krug Tarro Krug Evitar Verhindern Evitar Verhindern Espejo Spiegel Espejo Spiegel Spiegel Espejo Spiegel Entrenar Zug Entrenar Zug Entrenar Zug Entrenar Zug Mitad Hälfte Mitad Hälfte Mitad Hälfte Guerra Guerra Krieg Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Fin Fin Ende Fin Ende Fin Ende Tratar Behandeln Tratar Behandeln Tratar Behandeln Tratar Behandeln Crer Glauben Crer Glauben Crer Glauben Crer Glauben Fantasma Geist Fantasma Geist Fantasma Geist Truco Truco Trick Truco Trick Truco Trick Espejo Spiegel Espejo Spiegel Entrenar Entrenar Zug Entrenar Zug Mitad Hälfte Mitad Hälfte Guerra Krieg Guerra Krieg Trimestre Quartal Fin 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 Ende Ende Tratar Behandeln Tratar Behandeln Creer Creer Glauben Creer Glauben Glauben Fantasma Geist Fantasma Geist Truco Trick Trick Cosecha Ernte Cosecha Ernte Cosecha Ernte Cosecha Ernte Celebrar Feiern Celebrar Feiern Celebrar feiern ya que estilo estilo tradicional 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 beten orar beten orar beten occidental western occidental western occidental western empezar start empezar start empezar start empezar start inundar flut cosecha ernte cosecha ernte celebrar celebrar feiern celebrar feiern ya que schon seit ya que schon seit estilo 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 o tradicción o tradición o tradicion o tradicion o tradicion o Wachstum Crecimiento Wachstum Orar Beten Orar Beten Occidental Western Occidental Western Empezar Start Empezar Start Inundar Flut Inundar Flut Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Terremoto Erdbeben Terremoto Erdbeben Terremoto Erdbeben Terremoto Erdbeben Viento 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 Todavía Immer noch Todavía Immer noch Todavía Immer noch Zeniza Asche Zeniza Asche Zeniza Asche Zeniza Destruir Zerstören Destruir Zerstören Destruir Zerstören Destruir Zerstören Estallar Ausbrechen Estallar Ausbrechen Estallar Estallar Ausbrechen tormenta Dentro Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Dentro Innerhalb Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Terremoto Erdbeben Terremoto Erdbeben Viento Wind Viento Wind Todavía Immer noch Todavía Immer noch Ceniza Ashe Ceniza Ashe Destruir Zerstören Destruir Zerstören Estallar Ausbrechen Estallar Ausbrechen Tormenta Tormenta Sturm Tormenta Tormenta Sturm Sturm Begraben Segwebben Enteo enterrar Pegraben Enteo Att Вам Bateria BATERÍA CARIDAD NÉESTENLIEBE CARIDAD NÉESTENLIEBE CARIDAD NÉESTENLIEBE CARIDAD NÉESTENLIEBE MONSTRUO MONSTER MONSTRUO MONSTER MONSTRUO MONSTER MONSTRUO MONSTER COMPLETAR COMPLET COMPLETAR COMPLET COMPLETAR COMPLET COMPLETAR complet, futuro, zukunft futuro, zukunft cansado, müde conducir, fad conducir, fad sentido, sinn enterrar, begraben enterrar, begraben excepto, außer excepto, außer bateria, baterie, baterie caridad, nächstenliebe caridad, nächstenliebe monstruo, monster monstruo, monster completar, complet completar, complet complet futuro, zukunft futuro, zukunft cansado, müde cansado, müde conducir, fad conducir, fad sentido, sinn sentido, sinn velocidad, geschwindigkeit velocidad, geschwindigkeit velocidad, geschwindigkeit empujar, drücken Empujar Drücken Empujar Drücken Comprobar Prüfen Comprobar Prüfen Comprobar Prüfen Comprobar Prüfen Kosto Kosten Kosto Kosten costo 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 costen a la flügel a la flügel a la flügel a la flügel sistema system 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 paga zahlen paga zahlen paga zahlen paga zahlen paga Zálem Siglo Jahrhundat Sieglo Jahrhundat Siglo Jahrhundat Siglo Jahrhundat Acto Handlong Acto Handlong Acto Handlung Mundo Welt Mundo Welt Mundo Welt Mundo Welt Velocidad Geschwindigkeit Velocidad Geschwindigkeit Empujar Drücken Empujar Drücken Comprobar Prüfen Comprobar Prüfen Kosto Kosten Kosto Kosten A la Flügel A la Flügel System 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 Paga Zahlen Paga Zahlen Siglo Jahrhundert Jahrhundert Siglo Jahrhundert Acto Handlung Acto Handlung Handlung Mundo Welt Mundo Welt Mordedura Beißen Mordedura Beißen Mordedura Beißen Mordedura Beißen Hacer Machen Hacer Machen Hacer Machen Hacer Machen Hentre Unter Hentre Hentre Unter Hentre Hentre Unter Hentre Hantyguo Uralt Hantyguo Uralt Hantyguo Uralt Máquina 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 Médida Médida Mésen Médida Mésen Médida Mésen Médida Mésen Médida Mésen misterio geheimnis misteria sigla misterio sigla geheimnis sencillo einfach sencillo einfach sencillo einfach sencillo einfach tumba grab herramienta Werkzeug herramienta Werkzeug herramienta Werkzeug herramienta Werkzeug mordedura beißen mordedura beißen hacer machen hacer machen entre unter entre unter antiguo uralt antiguo uralt máquina maschine máquina maschine medida mesen medida mesen misterio geheimnis misterio geheimnis sencillo 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 einfach tumba grab tumba grab herramienta Werkzeug herramienta Werkzeug valioso wertvoll valioso wertvoll valioso wertvoll valioso card bagstein 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 miguel bagstein templ Mikey grind Emperador Kaiser Tráfico Der Verkehr Prensa Drücken Sie Prensa Drücken Sie Prensa Drücken Sie Prensa Drücken Sie Amigo por correspondencia Rief Freund 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 Chorro, chat, chorro, chat, chorro, chat, chorro, chat. Enfocar, zoomen, enfocar, zoomen, enfocar, zoomen. Retraso, verzögerung, retraso, verzögerung, retraso, verzögerung. Retraso, verzögerung, hacia, zu, hacia, zu. Valioso, wertvoll, valioso, wertvoll. Ladrillo, backstein, ladrillo, backstein. Emperador, kaiser, emperador, kaiser. Tráfico, der Verkehr. Prensa, drücken Sie. Prensa, drücken Sie. Amigo por correspondencia. Brieffreund, amigo por correspondencia. Brieffreund. Chorro, chat, chorro, chat. Enfocar, zoomen, enfocar, zoomen. Retraso, verzögerung. Retraso, verzögerung. Hacia, zu. Pirámide, 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 pirámide. Pirámide, pirámide. Exterior, ásere, exterior. Exterior, ásere, exterior. Exterior, ásere. Aeropuerto, flughafen. Aeropuerto, flughafen. Aeropuerto, flughafen. Aeropuerto, flughafen. Super. Super, 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 super. Pavimentar, flustan, pavimentar, flustan, pavimentar, flustan, pavimentar, flustan. Serio, Ernst Saludar, grüßen Incrementar 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 Erhöhen, Ansteigen Costoso Teuer Costoso Toya 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 Fallar Cheitan Fallar Cheitan Fallar Cheitan Pyramide 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 Exterior Aeropuerto Flughafen Flughafen Super 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 Pavimentar Pflastern Pavimentar Pflastern 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 Serio Ernst Serio Ernst Saludar 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 Grüßen Grüßen Saludar Incrementar Erhöhen, Ansteigen Incrementar Erhöhen, Ansteigen Incrementar Fallar Scheitern Fallar Scheitern Kultura Kultur Kultura 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 Robar Stehlen Robar Stehlen robar stielen robar stielen pollo hähnchen pollo hähnchen pollo hähnchen pollo hähnchen perfecto perfect perfecto perfect perfecto 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 perfect darse cuenta de realisieren darse cuenta de realisieren darse cuenta de realisieren ya sea entweder ya sea entweder ya sea entweder a pesar de que obwohl a pesar de que obwohl a pesar de que obwohl brazo arm brazo arm brazo arm entrenador trainer entrenador trainer entrenador trainer dirección richtung dirección richtung dirección richtung dirección richtung dirección dirección richtung kultur 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 robar stehlen robar stehlen pollo 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 hänchen pollo hänchen perfecto 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 darse cuenta de realisieren darse cuenta de realisieren en un momento 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 en entrenador, trainer, dirección, richtung, guía, führen, guía, führen, guía, führen, operación, 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 polo, pule, poder, leistung ruta, rute, serie Serie, serie Perder, verlieren Perder, verlieren Perder, verlieren Perder, verlieren Sugerir Sugerir Plätzchen alegre fröhlich alegre fröhlich alegre fröhlich alegre guía führen guía führen operación 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 polo pole polo pole poder leistung poder leistung ruta 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 rute serie 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 perder perder verlieren perder verlieren sugerir vorschlagen sugerir vorschlagen galleta galleta plätzchen galleta plätzchen alegre fröhlich alegre fröhlich diamante 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 Centelleo Funken Cumbre Cumbre Tambor 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 Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Reunion Wiedervereinigung Reunion Wiedervereinigung Reunion Wiedervereinigung Reunion Wiedervereinigung Separar Trennen Separar Trennen Separar Trennen Separar Trennen Diferencia Unterscheid 分cia Unterscheid Diferencia Unterscheid Diferencia Unterscheid Minus válido Behindaat Minus válido Behindaat Minus válido Behindaat Minus válido Behindert Diamante 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 Diamant Aunque Obwohl Aunque Obwohl Centelleo Funken Centelleo Funken Cumbre Gipfel Cumbre Gipfel Tambor Trommel Tambor Trommel Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Reunion Wiedervereinigung Reunion Wiedervereinigung Separar Trennen Separar Trennen Diferencia Diferencia Unterschiede Diferencia Unterschiede Unterschiede Minus válido Behindert Minus válido Behindert Conquistar Euban Conquistar Conquistar Euban Conquistar Euban Euban Conquistar Inmersión Tauchen Inmersión Tauchen Amado Geliebte Amado Geliebte Amado Geliebte Feo Hässlich Feo Hässlich Feo Hässlich Feo Hässlich Caballo Pferd Caballo Pferd Caballo Pferd Caballo Pferd Technologia Technologie 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 Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Schleppend Amplio Breit Amplio Breit Amplio Breit Amplio Breit Telefono Telefon Telefono Telefón 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 Cerebro 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 Conquistar Erober Conquistar Erober Inmersión Tauchen Inmersión Tauchen Amado Geliebte Amado Geliebte Feo Feo Hezlich Feo Hezlich Feo Caballo Pferd Caballo Pferd Tecnología 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 Lento Schleppend Lento Schleppend Lento Lento Schleppend teléfono cerebro corto corto intercambiar 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 apenas kaum apenas kaum apenas kaum dirigir dirigir führen dirigir führen permitir ermöglichen permitir ermöglichen permitir ermöglichen músico música músico 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 realizar realizar ausführen desperdicios sich weigern desperdicios sich weigern desperdicios sich weigern desperdicios sich weigern piloto 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 corto 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 intercambiar austausch intercambiar austausch intercambiar impulsiv dirigir dirigir führen permitir permitir ermöglichen permitir ermöglichen Músico. Música. Músico. Música. Realizar. Ausführen. Realizar. Ausführen. Desperdicios. Sich weigern. Desperdicios. Sich weigern. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Cuidado. Pflege. Cuidado. Pflege. Independencia. Unabhängigkeit. Independencia. Unabhängigkeit. Independencia. Unabhängigkeit. Independencia. Unabhängigkeit. Volverse. Guadagnia. Unabhängigkeit. 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 Wettbewerb Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Boz Stimme Boz Stimme Boz Stimme voz Stimme Coro Chur 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 Avergonzado Beschämt Avergonzado Beschämt Avergonzado Beschämt Avergonzado Beschämt Multitud Menge Multitud Menge Multitud Menge Multitud Menge Menos Minos Menos 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 Minos Centavo Cent Centavo Cent Centavo Cent Centavo Cent Independencia Unabhängigkeit 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 Volverse Werden Volverse Werden Concurso Concurso Wettbewerb Concurso Wettbewerb Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Boz Boz Stimme Boz Stimme Boz Coro Cuo 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 Avergonzado Beschämt Avergonzado Avergonzado Beschämt Multitud Menge Multitud Menge Menos Minos Menos Minos Centavo Cent 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 Abogado Anwalt Abogado 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 Anwalt Pesado Schwer Pesado Schwer Pesado Schwer Pesado Schwer Comunicación 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 Escritorio Desktop Escritorio Desktop Escritorio Desktop Escritorio Desktop Sitio web Website Sitio web Website Sitio web Sitio web Website Comic 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 Portatil Tragbar Portatil Tragbar Portatil Tragbar Portatil Tragbar milla, maile, milla, maile, milla, maile, milla, maile, dieta, priet, dieta, priet, millón, 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 abogado, anwalt, abogado, 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 anwalt, abogado, 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 abogado Comunicación Escritorio Escritorio Sitio web Cómico Portátil Tragbar Portátil Tragbar Milla Milla Meile Dieta Dieta Millón 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 Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Teatro 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 Desaparecer Verschwinden Desaparecer Verschwinden Desaparecer Verschwinden Desaparecer Verschwinden Pintar Fade Pintar Fade Pintar Fade Fade Oficina Büro Oficina Büro Oficina Büro Oficina Büro Pocos Wenige Pocos Wenige Pocos Wenige Pocos Wenige Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard experiencia 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 sucio schmutzig sucio schmutzig sucio Schmutzig, sucio, schmutzig, ver, aussicht, ver, aussicht, ver, aussicht. Teatro, 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 desaparecer, verschwinden, Desaparecer, verschwinden, Pintar, Farbe, Pintar, Farbe, Oficina, Büro, Oficina, Büro, Pocos, Wenige, Pocos, Wenige, Tarjeta postal, Postcardia, Tarjeta postal, Postcardia, Experiencia, Erfahrung, Experiencia, Erfahrung, Sucio, schmutzig, sucio, schmutzig, Ver, aussicht, ver, aussicht, Marron, braun, marron, braun, marron, braun, Marron, braun, mientras, während, Mientras, während, mientras, während, mientras, während, Lápiz, Bleistift, Lápiz, Bleistift, Lápiz, Bleistift, Movimiento, Bewegung, Movimiento, Bewegung, Movimiento, Bewegung, Ficción, 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 Gordo, Fet, Gordo, Fet, Gordo, Fet, Gordo, Fet, Gordo Fett Sobre Briefumschlag Sobre Briefumschlag Sobre Briefumschlag Sobre Briefumschlag Escoger Wählen Escoger Wählen Escoger Wählen Escoger Wählen Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Zyclo 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 Zyclos Zyclo Zyclos Zyclos Marrón Braun Marrón Braun Mientras während mientras während lápiz pleishtift lápiz pleishtift movimiento Bewegung movimiento Bewegung ficción 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 gordo fett gordo fett sobre Briefumschlag sobre Briefumschlag Eskoger Wählen Eskoger Wählen Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Zyklos 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 Bibliotheca Bibliothek Bibliotheca Bibliothek 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 Estación Bahnhof Estación Bahnhof Estación Bahnhof Estación Bahnhof Estación Bahnhof Pianist, pianista, 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 subir, erhebt euch, subir, erhebt euch, formar. Pianist, pianista, 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 Nube Volque Nube Volque Nube Volque Corriente Actual Corriente Actual Corriente Actual Corriente Actual Del Sur Süd Del Sur Süd Del Sur Süd Del Sur Süd Habla Rede Habla Rede Habla Rede Habla Rede Bibliotheca Bibliothek 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 Estación Bahnhof Estación Bahnhof Pianista Pianist Pianista Pianist Subir Subir Erhebt euch Subir Erhebt euch Subir Formar Bilden Formar Bilden Formar Bilden tears Sky Nube Vu Sören Feld ee Nube Nube ipò rede haullido heulen haullido heulen haullido heulen haullido heulen avenida 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 alvenida avenida avenida Nacional Objeto Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Popcorn Palomitas de maíz Popcorn Clásico Classish Clásico Classish Clásico Classish Clásico Clássis Pacífico Pacífico Estudio 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 cita geplanter termín cita geplanter termín cita geplanter termin cita geplanter termín suelo Bad yap Bad it Bad cessor Boden, suelo. Boden. Aullido. Heulen. Aullido. Heulen. Avenida. Avenue. Avenida. Avenue. Nacional. 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 Objeto. Objekt. Objeto. Objekt. Palomitas de maíz. Popcorn. Palomitas de maíz. Popcorn. Clásico. 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 Klassisch. Pacífico. 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 Studio. 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 cita geplante termine cita geplante termine suelo buden suelo buden especial besondere especial besondere especial besondere promedio durchschnittlich promedio durchschnittlich temperatura 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 Contaminar Verschmutzen Informe Bericht Informe Bericht Informe Bericht Gelo Eis Gelo Eis Gelo Eis Gelo Eis Derretir Schmelze Derretir Schmelze Derretir Schmelze Derretir Schmelze Rápido Schnell Rápido Schnell Rápido Ljubia Ljubia Regen Ljubia Regen Ljubia Regen Ljubia Unten Unten Especial Besondere Especial Besondere Promedio 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 Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Temperatura Temperatur Temperatura Temperatur Contaminar Contaminar Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Contaminar Informe Bericht Informe Bericht Ein Ente Ente Derretir Schmelze Rápido Schnell Rápido Schnell Lluvia Regen Lluvia Regen Abajo Unten Abajo Unten Llen 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 Efecto Nivel Niveau Produzieren Produzieren Difícil 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 Billetera Huelga 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 Efecto Nivel Niveau Niveau Produzieren Produzieren Bajo Niedrig Bajo Niedrig Difícil Schwer Difícil Schwer A lo largo Schwer A lo largo A lo largo Billetera Brieftasche Billetera. Brieftasche. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Decidir. Entscheiden. Decidir. Entscheiden. Decidir. Entscheiden. Decidir. Entscheiden. Curso. 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 Bote. Put. 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 Mar. Mir. Mar. Meer. Mar. Meer. Mar. Meer. Dormido. Schlafend. Dormido. Schlafend. Dormido. Schlafend. de madera de madera de madera de madera lavabo sinken lavabo sinken lavabo sinken lavabo sinken bucear tauchen bucear tauchen bucear tauchen bucear tauchen plata silba plata silba silba plata silba vaso glas vaso vaso glas vaso glas decidir entscheiden decidir entscheiden curso 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 bote bot 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 mar Meer mar Meer dormido schlafend dormido schlafend de madera de madera hölzern de madera hölzern lavabo sinken lavabo sinken bucear 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 tauchen bucear tauchen plata silba plata silba vaso glass vaso glass energia energie 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 ventilador ventilator ventilador ventilador ventilator ventilador 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 ventilator fuente quelle fuente que pe le fuente qu ve le ada Cuento Propietario Suerte Fila Celos Eifersucht 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 Norte Norden Norte Energía 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 Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Fuente Quelle Fuente Quelle Hada Fee Hada Fee Cuento Geschichte Cuento Geschichte Propietario Inhaber Propietario Inhaber Suerte Glück Suerte Glück Fila Reihe Fila Reihe Celos Eifersucht Celos Eifersucht Norte Norden Norte Norden Gris 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 Grau Gris Grau Gris Grau Efectivo Casa Efectivo Casa Efectivo Casa Efectivo Casa Cadena 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 regreso engañar engañar corte correct mente verstand mente verstand mente verstand descubrir entecken descubrir entecken descubrir entecken explique erklären explique erklären explique erklären gris grau efectivo casse efectivo casse cadena kerte cadena kerte accidente unfall accidente unfall regreso 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 Verstand Mente Verstand Descubrir Entdecken Descubrir Entdecken Explique Erklären Explique Erklären Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experimentar, experiment, propósito, zweck, propósito, zweck, propósito, zweck, propósito, zweck, algún lado, irgendwo, algún lado. irgendwo, algún lado, irgendwo, cisne, schwan, cisne, schwan, mojado, nass, mojado, nass, mojado, nass, mojado, nass, mojado, nass, ladrón, tip, ladrón, tip, ladrón, tip, ladrón, tip, juez, richter, juez, richter, juez, richter, juez, richter, lastima, das mitleid, lastima, das mitleid, lastima, das mitleid, lastima, das mitleid, Hornear Pacen Hornear Pacen Hornear Pacen Hornear Pacen Científico Wissenschaftlige Wissen Wissenschaftlich Experimentar Experiment Experimentar Experiment Propósito Zweck Propósito Zweck Algún lado Irgendwo Cisne Mojado Nass Mojado Nass Ladrón Dieb Ladrón Dieb Juez Richter Juez Richter Lástima Das mitleid Lástima Das mitleid Hornear Backen Hornear Backen Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Frisch Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen REPENTINO PLOTSLICH REPENTINO PLOTSLICH REPENTINO PLOTSLICH REPENTINO PLOTSLICH RESPIRAR ATMEN RESPIRAR ATMEN RESPIRAR ATMEN RESPIRAR Atmen Asesorar Beraten Asesorar Beraten Asesorar Beraten Asesorar Beraten Sabio Weise Sabio Weise Sabio Weise Sabio Weise Acuñar Münze Acuñar Münze Acuñar Münze Acuñar Münze Compañera de clases Mitschüler Compañera de clases Mitschüler Compañera de clases Mitschüler Compañera de clases Mitschüler Senor Pau Senor Pau Senor Pau Senor Pau Kanguru 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 Continuar, fortsetzen, repentino, plötzlich, repentino, plötzlich, respirar, atmen, respirar, atmen. Asesorar, beraten, asesorar, beraten, sabio, weise, sabio, weise, acuñar, münze, acuñar, münze. Compañera de clases, mitschüler, compañera de clases, mitschüler. Señor, hell, señor, hell. Kanguro 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 Ya Bereit Ya Ya? Bereits Via Über Via Via Über Über Techo Dach Techo Dach Techo Dach Techo Dach Codicioso Gierig Título Titulo Título Titulo Título Siempre Café Café Esquí Schifahren Esquí Schifahren Pasillo Pasillo Miembro 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 Codicioso Gierig Codicioso Gierig Título 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 B Siempre 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 Stephan Vier Caffe Caffee Caffee Café Esquí Skifahren Pasillo Pasillo Miembro Panadería Becarray Panadería Becarray Panadería Becarray Panadería Becarray Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Calma, Ruhe Nervioso, nervös Pared, Vant Brillante, Hell Paciente, Geduldig Paciente, Geduldig Paciente, Geduldig Parecer, Scheinen Parecer, Scheinen Parecer, Scheinen Prisión, Gefängnis Tarifa, Bewertung Tarifa, Bewertung Tarifa, Bewertung Panaderia, Bäckerei Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Kalma, Ruhe Calma, Ruhe Nervioso, Nervös Nervioso, Nervös Pared, Vant Pared, Vant Brillante, Hell Brillante, Hell Paciente, Geduldig Paciente Paciente Geduldig Parecer, Scheinen Parecer, Scheinen Prisión Prisión. Gufengnes. Prisión. Gufengnes. Tarifa. Puviertung. Tarifa. Puviertung. Cruzar. Kreutz. Cruzar. Kreutz. Cruzar. Kreutz. Cruzar. Kreutz. Hecho. Tratsache. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Apreciar. schätzen Pato Ente Pato Ente Pato Ente Pato Ente Pistola Gewehr Pistola Gewehr Pistola Gewehr Pistola Gewehr Bandera Flagge Bandera Flagge Bandera Flagge Bandera Flagge Opinion Meinung Opinion Meinung Opinion Meinung Con rapidez Schnell Con rapidez Schnell Con rapidez Schnell Con rapidez Schnell Ciertamente Bestimmt Ciertamente Bestimmt Bestimmt Ciertamente. Bestimmt. Escotilla. Luke. Escotilla. Luke. Escotilla. Luke. Escotilla. Luke. Cruzar. Kreuz. Cruzar. Kreuz. Hecho. Tatsache. Hecho. Tatsache. Apreciar. Schätzen. Apreciar. Schätzen. Pato. Ente. Pato. Ente. Pistola. Gewehr. Pistola. Gewehr. Bandera. Flagge. Bandera. Flagge. Opinion. Meinung. Opinion. Meinung. Con rapidez. Con rapidez. Schnell. Con rapidez. Schnell. Ciertamente. Bestimmt. Ciertamente. Bestimmt. Escotilla. Luc. Luc. Escotilla. Luc. Alcalde. Burgermeister. Alcalde. Burgermeister. Alcalde. Alcalde. Burgermeister. Campana Glocke Mimar Verwöhnen Mimar Verwöhnen Mimar Verwöhnen Mimar Verwöhnen Ganar Sieg Ganar Sieg Ganar Sieg Ganar Sieg Además Außerdem Además Außerdem Además Außerdem Además Außerdem Cortina Vorhang Cortina Vorhang Cortina Vorhang Cortina Vorhang Fútbol 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 mentira lüge mentira lüge mentira lüge mentira lüge Hanabon Entlein Hanabon Entlein Hanabon Entlein Hanabon Entlein Casco Helm Casco Helm Casco Helm Casco Helm Alcalde Bürgermeister Alcalde Bürgermeister Campana Glocke Mimar Verwöhnen Mimar Verwöhnen Ganar Sieg Ganar Sieg Además Außerdem 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 cortina vorhang vorhang fútbol 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 mentira lüge lüge hannabon entlein hannabon entlein casco helm casco helm